Nagash es un personaje de relevancia y peso en el universo de Warhammer Fantasy, y uno del que me han podido hablar muchas veces en los comentarios, razón por la cual hoy vengo a comentarle sobre él. Nagash a menudo es conocido por muchos nombres, pero los más resaltantes de todos son el gran nigromante, el gran traidor, el usurpador, el rey que no muere o aquel que no puede ser nombrado, como Voldemort en Harry Potter. Nagash es la personificación de la muerte y los no muertos, y es un antiguo ser que desea conquistar el viejo mundo para que los no muertos lo gobiernen por toda la eternidad. Dicha la breve introducción, es momento de iniciar este video donde hablaremos de Nagash, no sin antes recordarles que esto es el rincón de Marco, y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos y no olviden como siempre suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas en el canal. Nagash era el primogénito del rey Ketep, y estaba destinado a servir al culto mortuorio, mientras que su hermano más joven, Tuteb, ascendió a gobernar después de la muerte de su padre. Se sabía en aquel entonces que Nagash era un estudiante dotado de una inteligencia sin igual, y gracias a su talento y su herencia, se convirtió en uno de los altos sacerdotes de Kemri, pero esto no menguaba su ansia de poder. El joven Nagash codiciaba el trono de su hermano, así que puso en movimiento todos los mecanismos para lanzar un complot y quedarse con el trono. Así fue como Nagash corrompió los conjuros del culto mortuorio. Una noche, mientras las nubes cubrían la luna, Nagash asesinó al guardaespaldas de Tuteb, y después sepultó vivo a su hermano junto a su difunto padre. A la mañana siguiente, las manos de Nagash aún estaban bañadas en sangre y ya se había hecho con el trono. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontarlo. El reino de Nagash fue uno de terror para todas las personas de Nehekara. El rey usurpador buscó incrementar más aún su poder al usar la diabólica hechicería, una blasfemia que, los habitantes de Nehekara sabían que incurriría en la ira de los dioses. Nagash había aprendido el arte de la magia negra de una cábala de elfos oscuros que había naufragado y a los que había capturado y ahora mantenía prisioneros dentro de la pirámide de su padre. Los secretos místicos de los elfos oscuros fueron sacados a la fuerza, pues fueron torturados durante largos periodos. Después de un par de años, Nagash había sobrepasado a sus tutores en poder y los destruyó a todos con sus nuevos y oscuros poderes. Tiempo después, Nagash comenzó a experimentar con la necromancia, combinando su magia oscura con su conocimiento de la muerte aprendido en el culto mortuorio. Él escribió sus hallazgos en nueve tomos malditos llamados los libros de Nagash, la fuente de poderes negrománticos más poderosos de todo el planeta. Una de las obras más grandes de Nagash y el objetivo de su obsesión fue la construcción de una negra y gigantesca pirámide que serviría para canalizar los vientos de la magia al propio Nagash. Muchas ciudades fueron conquistadas y sus ciudadanos fueron usados como mano de obra para construir la pirámide. Durante 50 años, cientos de miles de personas murieron para construir la pirámide de Nagash. Aquella titánica pirámide opacaba todas las demás existentes. Se cuenta que la pirámide era tan negra que incluso en el día, en el medio del desierto, esta estaba fría. Gracias al capricho de Nagash, las ciudades de Nehekara habían caído en la ruina y la pobreza no se hizo esperar, así como tampoco las rebeliones. Los reyes sacerdotes se negaban a seguir sometidos a la voluntad de un loco megalómano. Para hacerle frente a los reyes sacerdotes, Nagash usó sus poderes demoníacos para levantar una legión de guerreros esqueletos. Esta fue la primera vez en la que alguien lograba hacer que los muertos caminasen y se pusiesen a órdenes de alguien. El horror dominó a los soldados mortales como era de esperarse, y aquellos que lucharon valientemente y murieron se volvieron a levantar para luchar por su amo. Nagash creyó en su arrogancia que los sacerdotes se inclinarían ante él, pero tal altivez era un error, pues subestimó el orgullo y el honor de sus enemigos. En una última apuesta, los reyes sacerdotes que aún estaban vivos reunieron toda su resolución, y en un gran ritual, invocaron los espíritus de antiguos héroes del reino de las almas, y los unieron a numerosas estatuas. Las poderosas deidades estaban listas para la guerra, y estas se estrellaron contra las legiones de muertos vivientes. Después de una titánica batalla como ninguna otra jamás vista, las fuerzas de Nagash fueron derrotadas. Kenry fue asediada y posteriormente saqueada. Los tenientes de Nagash, que se habían ocultado en la negra pirámide maldita, fueron sacados uno a uno de sus sarcófagos y fueron ejecutados. Sin embargo, el rey nigromanti logró escapar, y con una maldición juró vengarse y convertir a todo el mundo en un reino de muertos. Viajó al norte para complotar su venganza. Si este video de Nagash fue del agrado de todos ustedes, por favor esperen la segunda parte. Esto ha sido El Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!